Para Ovación del Sur estamos con Eduardo Moscoso, terminando esta segunda manga. ¿Qué nos puede decir de la competencia de esta última fecha, Eduardo? Muy contento, muy contento. Esta segunda manga ha sido una segunda manga muy bonita. La pista está bastante caliente, los carros están resbalando, están habiendo uno que otro accidente por ahí. Hay que tener un poquito más de concentración para poder, como se llama, no salirse de la pista y seguir avanzando, pero estamos bien. Te fui bastante bien, ganas el campeonato. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy contento, ha sido un año bastante duro, ha sido bastante competitivo. Hemos estado peleando hasta la última carrera del campeonato y gracias a Dios y a la buena aventura, pues hemos logrado ganar. ¿Crees en la suerte? También, pero también es la práctica y la suerte. Creo que hemos hecho bien y nos estamos llevando la carrera del día y el campeonato regional. Muy contento por eso. Dos premios que vas a tener que recibir en todo caso. Así es. ¿Vas a compartirlo con quienes? Estoy bueno con la familia, con mi mecánico y con mis amigos en general. Se ve que tienes un buen mecánico, porque si no, el car es el que generalmente falla un piloto. Exactamente, estoy contento, estoy contento por todo. ¿A quién agradeces el estar presente en este campeonato? Sí, como digo, mis familiares que siempre me apoyan. Y pues es el gusto también del deporte, ¿no? De los fierros, que es algo que me motiva a venir siempre a entrenar y todo eso. Es el gusto por la velocidad. ¿Cuánto tiempo de experiencia? Mira, estoy corriendo recién este año, pero ya venía desde chico corriendo. Sino que he regresado a retomar el cartismo ahora para máster, ¿no? Ya mayor de 40 años. Siempre sirve, ¿no? La experiencia del pasado. Claro que sí. No se olvida. Así es. ¿Algo más que le puedan decir a toda la afición? Le invito a los chicos que son fanáticos del cartismo a que se den una vuelta porque nosotros no hagan la prueba en alguno de los cartes de competencia y van a que les va a gustar para llamar a más gente a competir, ¿no? Para que sea una fiesta más grande. Y que consigan plata. Y consigan plata.